hola qué tal mis amigos una vez más bienvenido a nuestro canal de música y ciencia donde vamos a llevarle la novena entrega de este curso básico de audia city en su versión 2.0.6 en esta entrega vamos a estar hablando sobre la creación de podcast para los que no saben lo que es un podcast es cuando hacemos una grabación de una narración de la voz y juntamente con la voz tenemos en la misma línea super poniéndose con la misma línea una música de fondo antes los locutores hacían esto con la ayuda de un máster que iba bajando el sonido cuando le iba a hablar y le va haciendo señal un poco medio estresante ya no y ahora la mayoría de los programas de edición de voz que hacen esto de manera automática y audacity no podía quedarse atrás y en esta versión tenemos ese efecto que nos permite hacerlo de una manera sencilla sin ser un máster en ingeniero de sonido poder hacer esa masterización así que vamos a trabajar entonces esa parte hay varios comandos y hay varias formas de hacerlo pero yo le voy a enseñar la forma más efectiva porque hemos usado varias y si le voy a mencionar cuáles son así que vamos para adelante vamos al menú inicio abrimos el programa en lo que esto abre vamos a ir recomendando a las personas que están mirando este tutorial que por favor vayan a nuestra página y se suscriban y así puedan recibir cada uno de los tutoriales que anteceden a este noveno tutorial y puedan bajar los otros ocho y tener el curso con casi completo y así de esa manera estaremos enviándole lo que sigamos haciendo no solamente de estos tutoriales del básico de audacity sino también lo avanzado o de otros programas de edición de vídeo que también podemos hacer este tipo de de tutoriales o algún tutorial para enseñar a tocar algún instrumento así que les recomendamos que nos den un like y que además de estos se suscriban a nuestro canal para que a vuelta de correo pueda recibir entonces sin más perdida de tiempo vamos a comenzar con esta herramienta de podcast para que podamos aprender a hacer narraciones ya sea grabadas editadas para luego pasar en algún programa y sobre todo los locutores que hacen este tipo de combinación gente que trabaja en la radio básicamente lo primero es que vamos a abrir podemos hacerlo de dos formas yo quiero comenzar grabando la voz para tener el sonido la parte de abajo entonces yo voy a mi primera pista va a ser la voz yo la voy a grabar más o menos unos cuantos segundos hola qué tal mis amigos estamos aquí una vez más trayéndole una novena entrega de audacity en su versión 2.0 2.6 aquí vamos a enseñar al equipo a cómo manejar el programa de audacity ahora con efecto muy especial que es para hacer podcast que tiene que ver con la combinación de la narración y una música de fondo vamos a hacerlo voy a tomar una música que ya tenemos ahí que no tiene copyright que yo la utilizo de fondo para que no haya ningún problema con este tutorial así que muchas gracias yo creo que hemos grabado bastante hay alrededor de 53 segundos vamos a dejar la grabación hasta los 58 y 8 entonces ahí quedamos esta es mi pista de audio como ustedes pueden ver ya grabé la voz vamos a poner la que podamos verlo entonces el segundo paso es importar una pista de audio vamos a importar esta ok aquí está la pista de audio y arriba está nuestra boca podemos verla ok entonces hay una gran diferencia vamos a cortar un pedazo cuando nos interesa trabajar en todo y le vamos a cortar con la herramienta de la tijera ok ahí tenemos ya yo con eso puedo trabajar si queremos podemos vamos a alargarla un poquito para que podamos trabajar mejor ok creo que ahí ya se ve se ve completa bueno ahí vamos a ver entonces fíjense yo tengo mi voz la pista de voz ok un momentito vamos a hacer lo siguiente ahí se ve todo entonces fíjense la idea es que yo he tratado a propósito de grabar mi voz dejando un pequeño silencio entre palabras con el objetivo de ver la aplicación de lo que es la grabación de podcast en este tipo de narraciones que es lo que yo quiero lograr cuál es la idea mía de que en los sitios donde yo no esté hablando el sonido se mantenga en cierto nivel el sonido de la pista de audio pero en los sitios de yo esté hablando esto pueda bajar de tal manera que no compita conmigo y esa esa herramienta para trabajar ese efecto se llama autodacto con zona como pato autoducto entonces cómo se hace eso lo primero es que antes de yo comenzar a aplicar esta herramienta autodacto yo debo hacer un intercambio de pistas y la pista que tiene el audio debe estar arriba como yo logro eso selecciono mi pista de abajo de audio me voy aquí a esta parte donde está el nombre y vamos a buscar desplazar pista hacia arriba ya logramos el efecto la pista va a estar arriba y abajo está la de la voz vamos a aumentar un poquito para que no se vea tan diferente entonces ya yo tengo seleccionada mi pista de audio me voy entonces con ella seleccionada tiene que estar seleccionada me voy a ejemplo y en efecto busco autodacto hay una serie de parámetros que pueden ser cambiados sin embargo como este es un curso tutorial básico no conviene hacer cambios de ningún tipo para este trabajo pero de todos modos ustedes después pueden ir probando haciendo cambios su pista dañando como dice la gente y luego al final pues podrán tener un producto pero simplemente yo voy a aceptar la propuesta del programa y fíjense el efecto que te recuerden que es el audio de la narración y este es el audio de la pista y fíjense el efecto el efecto yo estoy aquí hablando en esta parte vamos a poner esto y fíjense la parte de arriba como ha bajado el sonido y en los sitios donde yo no estoy hablando sube el sonido ese es el efecto que yo quería que vieran aquí al final se mantiene en los niveles alto porque aquí no hay nada de sonido verdad entonces ese efecto es el efecto que le llaman autodacto y se utiliza para yo combinar una pista con una narración de tal manera que la narración esté por encima del audio así lo hacemos así yo lo grabo y lo hago así en fantasía lo hago también en este programa la otra variante que tenemos es con la envuelvencia vamos a darle para atrás para lograrle el efecto tengo la pista más a darle a rehacer aquí tengo la pista mía y tengo la de audio aquí no hay que hacer ningún intercambio simplemente yo me voy hacia la envuelven y yo podría mirar donde yo puedo hacer esos cambios yo puedo hacer que la pista de audio uniformemente que es un poquito más abajo que la pista de narración yéndome aquí ven que uniformemente va cambiando yo puedo hacerlo así llevarlo hasta la mínima expresión te ves entonces una vez que está así que ya yo entiendo que la pista ya no me compite con el audio yo puedo entonces ver los sitios donde el audio es es prácticamente mínimo y agarrar y aumentar mi pista ahí aumento los niveles aquí quise a bajar aquí hago lo mismo subo aquí otra cosita aquí lo bajaría entonces aquí lo bajaría aquí lo subiría aquí lo bajaría lo único que es un poco en medio tedioso hacer ese tipo de trabajo pero realmente se puede hacer entonces si ustedes me preguntarían cuál de las dos yo yo pudiese elegir yo elegiría precisamente en el el anterior con el comando efecto auto das esto es todo por hoy espero que le haya gustado y que hayan entendido este tutorial les espero en el próximo tutorial recuerden de darme un like suscribirse para recibir los vídeos que ya han pasado los tutoriales anteriores así que muchas gracias y hasta la próxima bye 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 y 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